Venimos de una racha muy complicada, la meduneta está teniendo complicaciones, pero hoy viene a retornar, ya empecé muy bien el gameplay, viene a recuperar su honor. Estamos en este ISO que se basa en la temática de fusiones, hace un tiempo hice el aleatorio con la V1, hoy toca con la V2. Vamos a probárselo de acá, no recuerdo si es de barra adaptativa o si todos tienen la misma cantidad, eso lo corroboraremos ahora mismo. Vamos a elegir la dificultad, la cual está de por sí al máximo y las transformaciones activadas, y vamos a ver qué sucede por aquí. Bien, vamos a comenzar con mi equipo, el primer personaje para mi team va a ser como si no, tenemos a Wiscu, una fusión X, esta fusión que se utiliza en el juego propiamente de 3DS. Igual creo que el ISO se basa realmente en ese juego, creería. Segundo personaje tenemos a Psycho, Secor, Dios de la Destrucción, de momento personajes muy fuertes, la meduneta se va potenciando poco a poco, dale bacho, que venimos a ganar. Tercero personaje, Game of Thrones Super Saiyan 2, ok, algo normalito que ya todo el mundo conoce, pero a mi me encanta este personaje dentro del juego original. Cuarto personaje tenemos a Saiyajin Super Saiyan 5 legendario, que bueno, si se preguntan por qué están todos estos personajes y son fusiones, pues propiamente hay que fusionarlos. Y bueno, necesitas primero a los usuarios y también a la fusión. Bien, y por último para completar mi equipo, el quinto personaje, el que puede ser que nos dé la victoria, tenemos a Gokiren, ok, Gokiren, perdón. Perdón, perdón, no me pegues, me confundí tu nombre, ah. Bien, vamos a continuar con el equipo de las CPU, tengo algo formidable, me da mucha confianza. Admito que yo al campo de batalla voy con este team y me encanta el tema de fondo encima. Bien, tenemos a Hitku, fusión X, dos fusiones X que se agarran a las piñas, igual una fusión con Whis y Goku, da más miedo que una con Kiko y Goku. Tenemos a Picoro, dios de la destrucción, Hakai. Bien, lo interesante, o sea, no sé, ustedes ven a Picoro como un dios de la destrucción, o sea, ya basta de que sea niñera, vamos a ver que sea un Hakai Shin. Bien, tercer personaje para el equipo de la CPU. Tenemos a, no se va a repetir, eh, este quien, no, ojo. Bien, tenemos a Verapan, la fusión X. ¿Qué quilombo es el tema de Bra, no? En City porque creo que era menor que Pan, o un poquito mayor, no, para. Eh, uy, es que a ver, si en GT le hace que parezca más adulto a Pan y ahora esto, es que un quilombo le añate por el dragón bola a veces. Ah, bueno, no sé, creo que Pan es más adulta, creo. O, no, sí, Pan es más adulta que Bra, creo. Bien, y, no, todavía el último no. Y cuarto personaje para el equipo de la CPU. Tenemos a ser bellitos Super Saiyan 4, me encanta cuando en la fase 4 tocan el slot 4. Y por último, para completar el equipo de la CPU, el personaje Fight, porque decía el nombre en inglés, ¿viste? Quinto personaje para el equipo de la CPU. Ojo, puede ser que le dé la victoria, me one shoté el equipo entero, lo aplaste, lo mastique, lo escupa y lo vomite. O puede ser que tampoco influya mucho, vamos a ver si el tío me da sexo. Corre peligro. Y por último, no sé arrepentir, te dije, CPU, no insistas. Tenemos a Anubis, ojo, un tío de la destrucción. Mucho cuidado con este chabón. Todo perfecto. Me gusta el tema de Shiren, pero es más que nada para la introducción. Me gustaría colocar... A ver. Es que me da miedo elegir un tema con Copyright, Edge of Spirit. Me da miedo de atacar. Y que sea un escenario completamente aleatorio. Todo ya mismo dejando su poderosísimo Medulite. Su apoyo a la Meduneta, porque hoy vamos con todos, amigos. Palacio de Unaraibaba. Y vamos a darle comienzo a este combate. Bueno, creo que todos tenemos la misma cantidad de salud. Así que no habrá tanta diferencia quizá en poder. O sí, eso lo veremos ahora mismo. Ojo, tenemos un azul puede ser y lo demás normal. Haría que la batalla sea más equilibrada. Lo cual, dentro de todo, está piala. Así la Sepulma saca tanta ventaja. Pero bueno, gente, lo admito. El Medusin viene con mucha bronca. El Medusin viene con mucha rabia. Después de lo que le pasó anteriormente, viene a ganar con todo. Así que vamos a empezar a cagarlo a piñas. Con este nuevo HUD que tiene esta ISO. Vamos a ver. Combinación de Meteoros. Vamos con todo. Bien. Parece que me saca tanto a nivel de ventaja. O sea, creo que está todo equilibrado. Y me da mucha curiosidad. Ese Pioros Kakechín, ¿no? Realmente está Pioros. Me gusta mucho la imagen que posee, por cierto. También Laura aquí que tiene este Wiscu. Y un personaje que ya he conocido. O sea, yo lo he previsto en una ISO de GT. O de Super Verguen su GT hace tiempo. Vamos a ver. Vamos a cagarlo a bien a piñas. Como debe ser, carajo. Vamos. Let's go. Cuatro barras de salud. Empezamos fuerte, amigos. Empezamos muy fuerte. Y realmente hoy no tengo tanto tiempo para grabar. Así que viene perfecto. Que este gameplay no dure tanto. O bueno, vamos a ver. A ver. Prefiero que no dure tanto. Si yo gano, no que dure tanto. Porque la Sepulma me aniquiló en 11 minutos. Que pasó anteriormente. Es que son tantos aleatorios que pasaron tantas cosas, ¿no? Que de hecho, si quieren, les pongo el reto. Uy, qué buena. Pensé que iba a tener la teletaportación. Que les pongo el reto, gente. A ver si se animan. Top 3. Pero si son más cracks. Top 5. Mejores momentos en aleatoriamente desastrosos. O también puede ser un top 3 de los mejores o los aleatorios que más les guste. Yo anteriormente les pregunté cuál era el mejor o el que más les gustaba. Pero un top 3. Quizá sería mejor un top de mejores momentos. Conmigo, pueden ser 3 o 5. Pasa que los momentos creo que serán más fáciles de recordar. Porque yo te digo cuál es tu aleatorio favorito. Puede ser un número que capaz que ni yo me acuerdo. O capaz que hubo sido. Hay un aleatorio en el que Medusin le pasó algo. Pero recuerdo el número. Y bueno, a ver. Ojo. Vamos a hacer un choque. Vamos con todo, guacho. Recuerden. Ni una palanquita menos. Giremos la palanquita despacito. Me la quiere devolver. Ojo. Ojo a este chabón. Ojo a este chabón. Que se hace el loco, amigo. No me ha permitido. Ojo. Tengo dañado. Piola. Mi personaje tiene dañado. Eso me gusta. Vamos. Cuidado, defensa. Mira. Vamos a aprovechar. Jame, jame, jame por 10. Y bueno. Como... Ojo. Uy. Uy, uy. Para. No te aposiones hit. ¿No hay música de fondo? O será que no sé. Me ha ido raro. Uy, perdón. Que justo derroté. Y bueno. Como les venía comentando. Algún momento del aleatorio que le guste. Por ejemplo. Uno de los que más me gustó. Fue cuando. Tenía el aleatorio medio perdido. Y me tocó un personaje con 4 barras de salud. Y de repente tenía una transformación. Re poderosa. Y era. Y uno de los más fuertes la hizo. Y me ayudó a ganar de pedo. O sea. Ese momento fue inesperado. Para conocer lo bueno del aleatorio. Son muy espontáneos. Y pasa cualquier cosa. Se improvisa todo sobre la marcha. Y la verdad. Muy interesante. Me parece que este personaje ya lo vimos anteriormente. Así que vamos a traer. Vamos a traer a Psycho. Uy. Cuidado. Bueno. La defensa se fue del chat. Ha salido del chat. Ojo. Aquí trae. Invoca a alguien. No. Invoca a nadie. Shit. He sido en piola invocar a... A Vesito Gogeta. O al Gogeta X. Supongo. A ver. Cambio. Ojo. Cuidado. Suena música de fondo. Pero es muy raro todo. Bien. De momento como digo. No tenemos tanta ventaja. O sea. Entre todos los personajes que están al mismo nivel. En ese sentido. Tampoco es que... O sea. Deben tener alguna que otra mejora. Pero bueno. Está piola. Así no le tengo tanta ventaja hoy a la CPU. Vamos a ver. Ha sido un mal combate. Dale. Que tengo que tratar de redimirme. Es que el grito que hace Bra... O Bra Pan. Eh. Viene con canción. Es como el Shiga Chat. En toda acción que haga. Sueña... Suena... Sueña, mira. Suena su canción respectivamente. Bueno. Es que el grito... Uy. Ya me está cansando el grito de Pan, amigo. Suena la canción ahí re saturada. Que obviamente la bajaré en edición. Porque si no. No sé. Me escuchará un choto cuando habla. Así que mejor se lo reducimos. Vamos a ver. Así que solo por eso tendré que derrotar. Vamos a ver. Bien. Super onda de explosión contra la transportación. Me digo que encima la conecté de pedo. Cuidado. Bien. Sentido su alaje. Cuidado. Pega bien Bra Pan. Cuidado. Uy. Estoy aturdido. Vamos a tratar en lo posible de recuperarnos rápidamente. Por favor. Vamos. Vamos bien. Nos recuperamos. Cuidado. Uf. Dale. Que le queda una... Cuatro barras de salud. Ya casi lo tenemos. Bien. Vamos. Ojo. Defensa. Uf. Está un poquito complicado, che. Está un poco complicado. Que por cierto lo tengo que decir. Se los comento. A ver qué opinan. La verdad. Yo también. Quiero. Una de esas latas. De speed. Por sprint. Tengo ganas de tener una de esas latas. Pero comprarla. Mayormente. Me gustaría comprarla. Y tener la conexión. O sea que tiene un diseño muy pela. Solamente yo soy muy fanático de la vida energética. De hecho hace dos segundos me tomé cuatro. Está re loco. No. O sea. A mí me gustan. Pero por ejemplo. No sé. Cuando tengo que estar. Por ejemplo. Cuando tengo que hacer una actividad deportiva. Y estoy muy cansado. Me sirve mucho. O por ejemplo. Cuando tengo que grabar varios gameplay. Y sé que voy a estar un rato largo. Me sirve para estar bien despierto. Y bien activado. Y no estar comentando con una repaja. Como a veces me pasa. Pero me viene muy bien. Y bueno. No sé. Ponele. Yo las cuatro que probé. Fueron la Monster. Que es una de las más clásicas. Tremenda piña. Le pego el grosso de micrófono. La Monster. La Red Bull. Obviamente. Y bueno. La Speed. Propiamente. Y yo soy más de tomar la Speed. Porque aparte. Me sirve mucho. El envase chiquito que tiene. Me sirve bastante. Porque a veces no quiero tomar tanto. Y un vaso. La data chiquita. Que no sé si de 250. O menos. O 240. Por ahí. Tampoco le da tanta diferencia. Pero me viene muy bien. La verdad. A veces cuando tengo un día. Que tengo que estar. Yondulado para el otro. Me viene perfecto. La verdad. Y bueno. Yo soy muy fanático de las bebidas. O sea. Hace un tiempo. Tenía coleccionado un par de latas. Lo que suele hacer mucha gente. Pues ya las tiré todas. A la mierda. A la mierda la conexión. Es como ese día. Que de repente. Te voy a coleccionar algo. O tenés algo. Y decís. Nada. No quiero más. Y lo tirás. Que sea algo. No. O sea. No digo por ejemplo. Que tire algo. Como por ejemplo. No sé. Una play. O ropa. Pero tiré algo que coleccionele. Y que bueno. Puede estar tranquilamente en la basura. Vamos a que rompito de aquí. A ver si puedo llegar a 3. 4. 5. Y bueno. Espero conseguir una de esas latas. Vamos a ver. Simplemente tengo que esperar un cachito. Que llegue acá. A mi ciudad de Argentina. Y. Muy bien. Medusin. Muy bien. Es que. O sea. Es que esto es una táctica. Realmente la CPU piensa que soy idiota. Porque me la sé justo donde ejecutó la técnica. Pero realmente todo tiene. Una táctica mental. La táctica es. Es otra táctica. No se preocupen gente. Todo. Está todo planeado. Todo planificado. Ahora voy a ser como un Yugi. Y saco una carta que justamente me beneficia. Y lo derroto. Vamos a ver. A ver cuando le saco. Bien. Bien. Perfecto. Me sirve. Me sirve. Un carrito de aquí. Let's go. Cargamos. Y creo que lo puedo derrotar. Parece que. Siento que tiene un poco de armor. O sea. Recuerdo golpear ese bellito. Y. Como que me costaba moverlo un poco. Así que vamos a intentarlo. Cuidado. Y vamos a que últimamente está muy activo con los alatorios. Espero que les estén gustando todos estos alatorios que estamos subiendo. No sé por qué es que estamos. Si soy el único que sube el video. Que bueno. Por si. Alguna vez se me lo habían preguntado. Así que lo respondo ahora. Yo no. Bueno. Perfecto. Me voy bien. No tengo transformación a eso. ¿No? A ver. Por casualidad. No. Solo me puedo volver a la normalidad. Bueno. Como decía. Hay gente que generalmente me pregunta esto. No es una pregunta muy recurrente. Pero. Me suele. Hago un choque. Estaría a pie. Pero no tiene una posición muy buena para lanzarla. Y la técnica de él es muy rápida. A ver. Voy a pegar el aire. Así que yo aprovecho. Y bueno. Como les venía comentando. Hay gente que me pregunta esto. Así que se lo respondo. Yo soy el que hace todo en el canal. Tipo. Yo edito. Yo grabo. Yo leo los comentarios. Yo le doy corazón y todo. Yo me encargo de todito. Pero bueno. Es algo que. A veces me preguntan. Tipo. ¿Midusin? ¿Quién es el que lo edita? ¿Midusin? ¿Quién es el que hace eso? ¿Midusin? ¿Quién es el que lo graba? Yo no sé. ¿Quién grabará los gameplays? ¿No? Pero. Eso. No. Uy. Por si te hay un comentario. Es que los comentarios valen oro. Amigo. Me encantan los comentarios. Me encanta leerlos. Por cada cosa que comentan. Por cierto. Hace mucho que no le digo que comenten esto. Así que. Nunca está de más. Aff. Cada día más canon. Recuerden comentar eso. Porque ahora no estamos viendo mucha actividad de Dragon Ball. Así. Pero. Recuerden. Para hablar ahora no. Por favor. Por cierto. ¿Ustedes creen que la película de Super Heroes tendrá su animación? O sea. ¿Tendrá su versión animada? Creo que cuando salga Dragon Ball Super. Y definan. Si van a animar la película de Broly. Sabremos si Super Heroes tendrá su versión animada. En el propio anime. Versión 2D. Sería interesante. Por ejemplo. Por ejemplo. Quizás la de Freezer o de Schmiel. Será un poco innecesario. Pero acá. Bueno. No quería atar a este personaje. Acá necesario porque. Vamos a ver cómo se ve Gohan. Beast. Y los Gamma. En este estilo de animación. Animación 2D. Sería interesante. Bien. No. Mi idea no era atar a este personaje. Le debo atar a otro. Pero bueno. No me da tiempo a cambiar. Me quedan. Ah. Me quedan los cuatro. Así que. Piola. De momento. A ver. Yo voy a estar acá por un choque. Por si le pinta la CPU. Pero de momento. Voy a esperar. Que me cargue la barra de cambios. Secheta. Cuidadillo. Y bueno. Me decía en el comentario amigo. Que me hizo cagar de risa. Que decía. Medusín. Jugá a un aleatorio. Y. Cada vez que. Perdás un personaje. Te sacás una prenda. No. Mentira. Me dijo. Medusín. Cada vez que perdás un personaje. En un aleatorio. Mostrás. Tenés que mostrar una foto de tu cara. Y yo. Ah. Y claro. O sea. Yo pierdo de repente un personaje. Y pum. Me aparece una foto de mi cara. ¿No? Porque pintado. ¿Verdad? Es que muy XD. Bueno. Se me causó. Muchas gracias amigo. Bueno. O sea. A mí me gusta tener. Un poco. La identidad. Separada de. De la persona. Que. Detrás de internet. Y del propio internet. Por así decirlo. La verdad. Pasa que. A mí me gusta. Por ejemplo. Porque por ejemplo. Si yo me tengo que conectar. Del. De la interweb. Puedo hacerlo. Sin problemas. O sea. Si. Yo puedo ir por la calle. Puedo estar. Haciendo mi vida tranquilamente. Sin pensar en internet. Porque no se conectan del todo. Por ejemplo. Hay gente. Que bueno. Es famosa en internet. Y que por más. De que. No sé. Borre incluso. Todas sus redes sociales. O que simplemente. No entre internet. Y en su vida. Normal. Lo reconocerán. Y o algo así. O. O por ejemplo. No sé. Que trabaje de eso. 100%. Y necesite internet. Para poder. Subsistir. Y tenga que estar. Obligado. A encontrarse. Dentro de. Ojo. What the fuck. Cuidado. ¿Aquí ahora eso? Uy 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 uy. Para para para. Cambio. E igual tendría que traer a. A traer. A este Broly. Recuerdo que. Le llamaban bellito. También ¿no? Mi uno. Como les venía comentando. Que bueno. Me gusta eso. Porque como yo. Después de conectar a internet. Y centrarme en mi vida personal. Sin problemas. Pero hay gente como que. Lo tiene muy complicado. Y la vida de internet. Se le fusionó con su vida personal. Ya sea por ejemplo. Youtubers famosos. Streamers. O lo que sea. O influencers. Y o lo que. Como sea. Y tienen la vida muy unida. Y no pueden desconectarse uno del otro. Porque viste que a veces. El internet es horrible. Y hay ciertas redes sociales. Que a uno no le gusta estar. Y bueno. La vieja confiable. No entrar. Pero. Que se yo. Como que por ejemplo. Lo dijo gente así que. Son funadas en internet. Que decían de verdad. O sea. Vos te fusionan en internet. Ves en twitter. En un montón de lados. Que te fusionan. Te dicen un montón de cosas. Pero después salís a la calle. Vas a comprar pan. Y nadie te dice nada. ¿Por qué? De verdad. Porque el internet. Y la vida rara. Son dos mundos completamente distintos. Y a mí me gusta que se mantenga así. Muy separados. Por eso yo no. No quiero vender. Así en mi vida personalidad eso. A ver. Yo podría darme datos. Que de pedo. En su momento dije. Que cuando cumplí años. Que eso ya es por si me costó decirlo. Pero no sé. Mi nombre podría decirlo sin problema también. Mi cara. Más o menos. Tampoco mostrarla tan seguido. Pero eso. O sea. Digamos que. Está ese dato. Cuidado. Que yo ya lo probé. Si buscaba la cara del tiempo. En youtube. No te aparece un video. De mi cara. Así que no lo intenta la verdad. Hasta yo. Pruebelo. Yo probé yo mismo. Y no pasa nada. Ojo. La calidad de builds. Para pasar. Debajo del puente. Me hace recordar esos retos del GTA. Donde. Tiene que pasar con. Un vehículo. No pongo esa técnica creo. Si tengo. Ah pero es una técnica cualquiera. Una super grande explosiva. La primera técnica. Más recordar esos retos del GTA. Que tenés pasar. En un lugar muy recóndito. Con un avión. O con un vehículo en general. Y todavía me acuerdo. De esos gameplay activos. De youtube. De GTA online. Tipo haciendo acrobaces. Yo decía. Yo quiero jugar GTA online. Para. Al ZAMP. O el MTA. Y jugar y tener rampas. Para hacer un montón de cosas. Resortadísimas. Yo me acuerdo jugar al MTA y al ZAMP. La verdad es tan peor. Más que nada el MTA. Con unos amigos. La verdad está bueno. Me gustaba ese GTA. Creo que me he tenido una experiencia online. Encima no oficial. Ya que no eran. Se olvidó del Rockstar. Cuidado. Vamos a ver. Cuidado. Uy Dios. No. Acá. La voy a palmer. La CPU me va a hacer muzarella. Así que cuidado. No pasa nada. No pasa nada. Toca culo. Mira. Tengo una zona ulti. Es una acometida. Ojo. Será rápida. Uy. Una esquiva de pedo. Una evasión. Bien pensada CPU. A ver mi acometida cuál es. Ojo. Un choque. Recuerden. Ni una plaquita. Menos que irme a la plaquita despacito. Creo que lo dije anteriormente. Pero bueno. Nunca estaba en más remarcarlo. Vamos a ver. Bien. Perfecto. Creo que con esto lo dejo a uno de vida. A una barra solo quiero decir. No. Sobrevivió. Pero la verdad. Aunque no lo parezca. Lo noto. Esta ISO como está. Como digo. No hay mucha ventaja entre los personajes. No hay uno súper roto. Aunque no sé que no me haya tocado el más fuerte de la ISO. Que esté rotísimo. Pero fíjate como por ejemplo. La línea de las técnicas son las del juego normal. Y realmente está peor. Se nota bien la mente equilibrada de la ISO. En ese sentido. No digo súper ultra la recontra de la misma equilibrada. Pero hey. Se nota que le prestaron un poco de atención al gameplay. Lo cual vale mucho. 20 de 10. Y goto. Tremenda obra de maestra papá. Vamos. Dale. Déjame conectar la OT por favor. Se viene. Let's go. Vamos. No se defiende justo. Defensa. Será que es una técnica que es imbloqueable. No. Tranquilamos sin problemas. Dale. Yo también me he hecho todo. Sin miedo. Vamos. En el instalatorio 122. Bueno. Recordando otros momentos de alatero que tuvieron piolas. Cuando se me crasheaba la ISO. Casi como que no sé que garaje hacer. Cuando se crashe. Literalmente me agarra mal parado. Y me parece que a la CPU le quedan dos personajes. Por lo tanto vamos a traer a la función de Goku y Shiren para enfrentar a este Picoro. Que me quiere atacar. Pero yo lo que hago es. Espera estar ahí. Porque no pasa más nada. Porque me rompió la propia defensa. Por lo tanto Goku y Shiren van a unifuerza para anotar a Picoro, Hakai Shin. Let's go. Vamos. Vente de energía. Cuidado. Uy. Esa técnica. Bien. No me ha quiso la evasión. Dale. Vamos. Ojo al efecto de Picoro. Como que golpea pero mueve todo en la cámara. Lo cual está piola. Vamos. Uy. Cuidado. Cuidado. Vamos. No te calentes. Medio si no te calentes. No estás jugando Fall Guys. No te estás cruzando con un pelotudito que te agarra y justo te tira el mapa y te hizo perder. No. Medio si no. Uy. Se me ha quitado Fall Guys. Todavía me sigue haciendo enojar a mío. Más que nada la gente de tu team que está en un momento crítico procede a desconectar. Si son 3 y necesitan, no sé, puntos entre 4 para pasar y no pueden. Dios. Qué dolor de huevo, amigo. Es horrible. O a ustedes no les pasa, no solo en el Fall Guys, en un montón de juegos que de repente tienen un equipo re pro que juegan todos pilas y de momento juegan otro mapa o un siguiente nivel o juegan otro en un momento importante y de repente todos se vuelven mancos o por alguna razón todos empiezan a jugar re mal y pierden. Es como que, amigo, ¿qué pasó con mi equipo de pro? O sea, por ejemplo, algo me pasó últimamente en el Fall Guys. Es que, bueno, tenía un equipo que llegaba, o sea, hicimos una carrera y llegamos todos re primero. ¿Cuál es el mapita de las luces que tenés que replicar la imagen que estaba en pantalla? Nos recaímos a pedazos. Y uno fue a trolear, no sé por qué. Y perdimos. Yo dije, nada, amigo. ¿Qué pasó con mi team? Nos nerfearon. Nos nerfearon por ahí viendo la trama. Cuidado. Dale. Vamos. Creo que te picaron medio raro. Lo quiero golpear, pero tiene una Xbox rara. Vamos a ir golpeándolo de todas maneras. Que espabile. Vamos. Let's go. Carga de potencia. Bien. Uy, un choque, ¿no? Pues te lo tengo que ganar porque sí. No lo regalo. Estoy en el horno. Pestañeé. No, no. Traca, traca, traca. Buck Sheer se va a recuperar. Buck Sheer no comera. Y, bueno, no me acuerdo. Te voy a llamar Lisa Junior. A ver, Piccolo. Ponete las pilas, papá. Que ya me estás haciendo recalentar, amigo. Mira, te desvió. Uy, uy, uy. No. Viene el primero. Ole. Uy, le esquivó a los dos. Buenísima. Yo ni sabía si tenía la teletransportación como primera habilidad. Pero bueno. Hay que probar. Vamos. Cargar potencia. ¿Se puede conectar? No. Me voy a hacer así. Le hago todo lo que puedo con mi poder al máximo. Y después ejecuto la ulti. Vamos. Let's go. Sigamos, sigamos, sigamos. Que no pare la fiesta, muchachos. Dale. Que Johnny y la gente está muy loca. Por cierto, qué buena caricatura Johnny Test. A mí me gustó una banda, amigo. Está peor. No sé por qué me gustaba tanto de esa serie. Va, hay un montón realmente. Uy, recuerdo esa época en la que... Me acuerdo que un amigo había dicho... Yo miro a las chicas súper poderosas. Y a mí también me gustaba. Y todos le empezaron a hacer bullying jisco. Mejor no digo nada. Pero a mí también me encantaba esa serie. Pin, pin, pin. Vamos a dejar un segundo. Cargamos aquí. Vamos. Se viene, espero no descender. No. A ver, voy a usar una cosa. Voy a hacer la clásica de teletransportación y ulti. Porque si le pego un par de piñas... Lo dejo knockout y no es la idea. A lo mejor se deja lo knockout. No, no. Tiene horno. Creo. A ver si puedo teletransportar. No. No tenía la... El... Uy, uy, lo que saca este pícoro. Cuidado. Dios. El hackei de pícoro o hackei shin. ¿Qué ola? Ah, sí lo tenía. ¿Por qué no se ejecutó? No sé. Buena pregunta. Vamos. Potencia de destrucción. Lo puedo conectar. Si no lo conectaba de frente era... Porque soy un pecho frío, amigo. No puede ser que lo haya errado. O sea, si lo erraba de frente de... De mí. Tremendos pechos fríos al medio. Vamos a ver. Eh... Ah, no he tratado con este shin. Ya fue esto. Ahora está esta... Verapán. Acá las piñas. Let's go. Vamos. Está. A ver... Le queda... Uy. Vamos a... Es que ya vimos las técnicas de él. No, prefiero traer otro porque ya vimos su técnica. Vamos a traer a... Este personaje. A ver. Al... Psycho... 2 de la destrucción que realmente se está enfrentando esta bra. Vamos a ver si. Así. Cuidado. Vamos. Ahí. La ulti. Y adiós CPU. Me cago en... No, 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 no. Hija de... ¿Por qué la bardeaba? Voy a meter aquí. Cuidadito. Vamos a ver un poquito más. ¿Cuál es el fondo? Se ha metido. Verapán. Lo que pasa es que la veo a bra, amigo. O sea, pan tiene un par de características, pero es más bra que pan. ¿Entendés? ¿Me explico? Voy a meter por aquí. ¿Cómo que la fomento ahí? Ahí está. Holly. Y adiós. La pelea ha terminado. Hubiera sido mejor para ustedes morir sin remedarse, pero son obstinados. Así que bueno, gente. Victoria para la meduneta. Espero que les haya gustado este gameplay. Les pido, por favor, que en los comentarios me coloquen un top 3. O si son re cracks, un top 5 de mejores momentos de los aleatorios. Tenemos bastantes, así que pueden elegir alguno que les haya gustado. Por ejemplo, cuando me enfrenté a Gogeto Super Sashindia, es poder prohibido. Cuando yo usaba Note, estaba base. Pero bueno, eso fue en el Hyper Aleatoriamente Desastroso 111. Y bueno, como dije, háganme un top en los comentarios. Todo dejando su poderosísimo medulay y suscritos. A ver si podemos llegar a los 490.000. Estamos cada vez más cerca. Cada suscripción cuenta. Y todos son bienvenidos. También sigan en mi Instagram, que está en la descripción. Y ahora sí, yo me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Y adiós. Es que yo lo dije anteriormente. La lógica de los aleatorios. Me va mal en un aleatorio, en el siguiente me va bien. Justamente paso acá. A veces me va muy bien y en el siguiente me destrozan. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre en el aleatoriamente desastroso. 1, 2, 3. Ojo, yo iba a decir 123. Pero justo me di cuenta que es 1, 2, 3. Un número muy curioso, la verdad. Es que no es muy curioso. Yo iba a decir 12, 3.